La llamé y dijeron al Coqui, ¿por qué no te piensas a cantar? No, no, fue de así tipo cuento de hadas, porque fui a ver el show de él, yo no sabía quién era, cantó en Córdoba, los productores que lo llevaron eran amigos míos, me dijeron mañana le grabamos un videoclip, ¿querés conocerlo? Sí, le digo, me encanta como canta, mataría por estar en ese coro. Y él me conoció, me pidió que grabe algo y cuando lo escuchó me dijo, o sea, ¿dónde estabas? Y ahí me llamó creo que a los seis meses y empezamos a viajar. Yo no podía creerlo, era como armar la valija que nos vamos a Chile, creo que fue el primer show. Y ahí empezamos a ir a Colombia, Ecuador, Costa Rica, Perú, Bolivia, todos lados. Fueron diez años de gira, gira, gira. ¿Y vos ya sabías de chiquita que te destacabas para cantar? O no, o al menos te lo decían, o no sé, familiares, tío, te decían, che, Coqui, ¿por qué no te decías esto? Sí, yo cantaba, en las reuniones familiares cantaba, pero me acuerdo me escondía atrás de una puerta corrediza porque me daba mucha vergüenza. De hecho, a mí la cámara no es muy, aunque no se note, como que trato de olvidarme que está la cámara. Pero sí, ya de chica me di cuenta que tenía oído musical, decía, este desafinó, este también, es como que algo tenía un chip metido, algo. Y bueno, el tema de la voz, lo empezás a trabajar después. Yo nunca estudié, sinceramente. A veces me piden, contactame con una profe, yo nunca estudié. Mirá, ¿y cómo se da contacto con el representante de la MOLI, que es el que finalmente te trae a Buenos Aires? Sí. El representante y la MOLI también, ¿no? Sí, me iba de gira justamente, perdí un vuelo. Me iba de gira, creo que a Bolivia, con Alberto. Estaba con mi vieja, perdí el vuelo, bajaba por las escaleras del aeropuerto en Córdoba y venía la MOLI, veo que le estaban haciendo notas. MOLI, ¿qué haces? Tanto tiempo. Y ahí cuando me vio, dijo, esta es la mía. Porque él ya venía proponiéndole a Marcelo a alguien. ¿Vos ya lo conocías a la MOLI? Sí, porque en Córdoba se conocían. Sí, nos cruzamos en algún programa y la verdad que fue como... Dije, no, la MOLI no me va a llamar. Y después dije, ¿qué hago? Voy, no voy. Y me daba como cosa, es mucha exposición. Es como... Dije, me da miedo, ¿viste? Que te empiezan a gastar o a... Lo dudaste, lo dudaste. Lo dudé. Y aparte, es correrte un poco, no solamente desde el lugar de cantante, sino tenés que actuar un poco en el rol. Era ir, dejar un poco de lado el canto, pero decir, bueno, también tal vez me sirva. Y además, Marcelo me parece divino, no es que no me gusta, al contrario. Me dijo, vamos, te presento a Marcelo. Y le digo, listo, me encanta. Después lo vi personalmente, me parece súper lindo, seductor, por eso están todas muertas con él. Pero lo único que se animó a decírselo en la cara fui yo. ¿Y cómo fue ese primer encuentro? ¿Se dio antes de la cámara o en el programa? No, en la cámara. En la cámara, cuando él me vio ya así, como que... Y se me acercó, no sabía qué hacer. Eso es más adelante ya. Cantarle a él en vivo y después tener que bailar es mucho estrés, es como... Pero, bueno... Siempre le preguntamos a los músicos, nosotros, músicos hombres, si sirve para ganar minas, tanto de cantar, o tocar la guitarra, o tocar el piano. A mí. A vos, a vos, cantar o saber algún instrumento. ¿Te sirvió para ponerte de novia en algún momento? No, nunca. Vos sabés que cantaba en bares, en Córdoba, y es como que se ve que el hombre siente... Uy, no sé qué siente. Como que es algo más imposible, digamos, no se anima a encarar a... Claro, no, que me va a dar bola, o... Y yo bajaba del escenario, agarraba el bolso y me dio mi taza, pero no, nunca tuve así como... ¿Alguna vez te pasó que vos decías, encarame, y no te encaraban? ¿Alguien que te gustó? Sí, sí, porque es como que al hombre se ve que lo inhibe ver a alguien más expuesto que otro. No sé, ¿se verá eso? Ustedes son hombres, díganme. Bueno, esto, si uno va a ver un recital y de repente la persona que está en el escenario, por ahí, se torna como inalcanzable para algunos. Depende de la personalidad. El hey, yo voy a ver a Celine Dion y si esta me la gano la... Sí. Me pasa de que yo siempre se me acercaban las mujeres después de los shows. Me decían, mi marido está muerto con vos o... Con las mujeres siempre hubo buena relación, pero el hombre es como que no se anima. No. ¿Cuándo empezaste a sentir que ya empezabas a ser reconocida? El primer día que cantaste, el segundo, el tercero. Lo que produce ese programa es increíble. Salí el primer día y ya era la puerta de ideas del sur llena. Ya creo que había club de fans. Era como todo tan rápido. ¿Te diste cuenta que se percibía muy buena onda en el momento que vos encontrás a Marcelo? Hablás en cámara con él. Chicos, les juro que al principio era tanta química. Cuando Marcelo se acercaba, éramos los dos así como... Se nos paraban los pelos. Era muy fuerte. Y creo que eso traspasó un poco la pantalla. Sí. Y se enganchó mucho la gente con eso. Sí, con la historia. No, no, y de hablar, y debe ser muy fuerte, porque debe ser de los casos en donde tal vez más se vio el contraste de que la gente no te conocía y lo que decís vos. Y de repente, a la semana, era todo el mundo hablando de vos. Entonces, me imagino, en vos, en tu persona, se le sentís muy fuerte. Yo creo que yo lo veía en la tele en casa todo esto. Hace años veo tele y veía Showmatch. Y me parece que tal vez estaba faltando alguien que no disimulara su forma de ser. Que se muestre tal cual es. Claro, sin ir más lejos. Yo sé que a Checho un montón de gente la quiere porque te dicen, es como... Es una mina normal, natural. Viste, hay tanta... No, lo que pasa es que es como que me parece... Mucha actuación. Sí, más impostada. Y yo de verdad entré y no disimulé nada. Y la tonada la tengo cada vez peor porque no me cuesta disimularla ahí. Sí, no buscas disimularla. ¿Y cómo hiciste para sobrellevar la fama? Porque te seguimos viendo que sos una chica humilde, que todavía conserva esa cosa del interior. Cuesta, pero ¿cómo nunca te mareaste? ¿Cómo nunca te seccionaron los humos? Y porque, como te digo, depende de la familia y la contención que tenés en tu vida real. Hay que saber dividir una vez que entrás al canal, que más allá de que puede ser show, y obviamente soy tal cual soy, pero una vez que salgo de ahí, yo voy a mi casa, tomo mate, me lavo la ropa, me cocino, llevo una vida normal. ¿Y qué de todo eso, estás contando qué cosas no cambiaron? ¿Y qué cosas sí cambiaron? Que indudablemente tenés que cambiar. La privacidad. Es decir, ¿qué cosas voy a decir? El auto. Esto me cambió. Viniste con una Ferrari acá abajo. Viniste con una Ferrari, por ejemplo. ¿Cómo acelerabas? No, bueno, me despedirás. No, yo soy muy de... Porque por más que subiera mucha plata, un auto normal, y más con la inseguridad que hay, prefiero andar en algo tranquila. No, me cambió, sí, al 100% todo. Es ir al chino, a todos lados, y la caja. No es locura. Pero, bueno, ahora estoy tratando de aprender a convivir con eso. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Por suerte, digo, yo por suerte, yo voy al súper de OJ, o de lo que sea, y como que no tengo que ir maquillada. Ah, porque te instalaste desde ese lugar. Claro. El color es cómodo. No sé, es como un alivio de eso, no tener que estar fingiendo algo. ¿Hoy tenés representante o lo tuviste siempre? No, no, ahora no tengo representante. Sí tengo mi hermana, que es mi mano derecha para todo. Y te maneja toda la agenda porque te llaman de todos lados para cantar, ¿o no? De todos lados. De hecho, estuviste en Mar del Plata con Valeria. Con Valeria, haciendo temporada, Valeria una grande, porque realmente que una artista del nivel de ella, con esa trayectoria, me ceda un lugar en su show y ella me aplaudía a mí, era como, por Dios. Claro, comparando con el fútbol tendría que ser como que un jugador digan, uy, vos podés jugar al fútbol, vení, y te suena la primera de Boca o de River, una cosa así. Además reúne muchas condiciones, porque es simpática, tiene carisma, es linda y canta muy bien. Sí, y las mujeres, las mujeres te quieren, cosa que no es común en toda su vida. Sí, es como que no hay una distancia. No te ven como una roba marido, más allá de que estás media desesperada. Y todo eso que decimos. Como una rival, si no, a lo mejor hasta como una... Claro. Y el hecho de mostrarse natural sirvió. Sí, igual te digo, todo eso que mencionan ustedes, con las mujeres, muy buena onda, pero en el ambiente a veces no cae muy bien. Epa, es bueno. No cae bien. Por ejemplo, no, no cruce, pero tenés que empezar como a construir una muralla porque... Que no te afecte nada. Imagínate a alguien que está instalado en el medio, de repente cae esta piba, que está al lado de Tinelli, que es como que genera cierta... y esta que onda... María Eugenia Arritote te liquidó. ¿Sí? Sí, no sé qué está diciendo. Ah, es mi compañera de Camadín. Uy, vamos a, vamos a... A mí me cae... No me gusta meter fichas, pero ya voy a averiguar lo que... No, yo tengo la mejor. ¿Te ha jodido algún día que volviste a la escuela y dijiste, uy, mirá dónde estoy, ¿por qué esta me mato, me liquido, por qué me tengo que meter en este lío? Sí, sí, pero trato como de separar y hacer de cuenta que es un juego porque si no te morís. Los días de sentencia que estamos todas las parejas ahí como hoy, hoy tengo que bailar el duelo, creo, de cuarteto. La única cordobesa y me... Pero bueno, es como que vuelvo con dolor de cabeza, es mucha energía dando vuelta ahí adentro. ¿Y ahí en algún momento o no? Cuando estás tranquila en tu casa, viajando, es decir, lo que conseguís, si bien vos ya tenías una trayectoria cantando como artista, es decir, la pucha, mientras muchísima gente se muere por llegar al programa de Tinelli, casualmente, tu exposición empieza ahí mismo, o sea, muchas veces en el camino para llegar ahí, vos partís de lo de Tinelli. Yo no puedo creer lo que pasó. Al mes ya estaba sentada con Checho en la mesa de Mirta. Cantaste con Montaner. Mi única materia pendiente es Susana. Pero bueno, es la competencia. Y era esto, pero bueno, ya el punto es para todo. Ya lo cumpliste. No, pero es como que te agarraran y te dijeron, toma, ahí tenés todo lo que querías, pero triplicado. Me pasaron cosas, yo no puedo creer, hay días que me despierto y digo, no puedo, o sea, esto es un sueño, no puede ser. Y la verdad que bueno, no es fácil, al principio se hace como, ahora lo tengo. ¿Dudaste en algún momento de decir, la verdad que esto no es para mí, quiero volver a Córdoba? ¿Dudaste? Yo me mudé, pero el tema del canto es como que sí o sí necesitas exposición y mientras más gente te conoce, más gente consume tu música. Claro. Entonces, igual lo que sin más miedo me da es el tema de mantenerse en el tiempo. Porque una cosa es llegar y otra cosa es después mantenerse. ¿Y cuál es tu objetivo de todo esto? Ya sos conocida, ya se sabe la gente que, bueno, sos una cantante muy buena. Y la idea es ampliar de que yo mundialmente con la música, o sea, tenés, 100% estás segura de que lo tuyo es la música o te gustaría probar por la actuación. Mirá que fe que te tienes mundialmente. Ay, gracias. Tiembla Lady Gaga. No, pero a mí me gusta, creo que sin un poquito de ambición, los artistas, viste, siempre queremos un poquito más. Ahora lo que quiero que a la gente le quede claro, creo que ya está más que claro, es que soy cantante, quiero empezar a construir esa carrera que me llevó tantos años de preparación, sacar el disco, hacer teatro. He tenido propuestas de radio, de conducir un programa, reemplazando a una chica, tal Chechu, una me... Bueno, no hay ningún problema con el disco. Te digo, las dos cantan, ¿eh? Chechu también canta, ¿eh? Ojo con eso. Canta muy bien, Chechu, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Yo te digo que Chechu y yo en una tapa revista juntas podemos hacer extraos. Depende qué revista. Epa, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Y qué dijo Alberto Plaza? ¿Cómo sería el título de eso? Esperá, ¿cómo sería el título de eso? Escucha, escucha, escucha. Calificala, calificala, calificala. Evalúa, Chechu, evaluante. A ver. Ay, me muero. Chechu, encantando, vamos. Le he pedido tanto a Dios, que al final os unido. Le seguimos al... Por favor. No es Marcela Monero, es ella, ¿eh? Por la noche más tardar. Qué voz dulce. Para niños. Celina. Parada. Celina, ¿eh? Parada mucho de tanto de... La verdad no. La verdad no. Para niños, para niños.